Tal vez a usted le ha pasado que con las últimas lluvias pasa por una carretera completamente encharcada, lugares donde hay huecos y usted ni siquiera ve el fondo. ¿A qué se expone su vehículo? ¿Cuáles son los tres daños más comunes que podrían causarle las carreteras inundadas a su automotor? Lo vemos a continuación. Esta es una imagen cada vez más frecuente. Vías principales totalmente inundadas, donde incluso el agua tapa a la mitad de los vehículos. Estas situaciones generan daños a los automotores, daños a los que muchos conductores no suelen dar importancia, pese a que requieren de revisión o reparación mecánica. Podríamos tener una afectación empezando por el sistema eléctrico. El alternador sufre mucho. Recordemos que el alternador es el encargado del sistema de la batería y el sistema eléctrico del motor. Eso no debería llevar agua. Si en algún momento pasamos por un charco y ese se inunda, pues tenemos serios problemas. Luego hay que tener cuidado también. Sufren los simples focos del carro, las luces, se pueden llenar de agua. Sufren los sistemas de suspensión que se van oxidando, se les queda agua acumulada. La caja de transmisión tiene respiraderos. Si llega un momento en que se llena de agua, pues pueden sufrir un daño bastante serio. La cantidad de agua en un vehículo sí puede causar daños serios, tanto en el clutch como en los frenos. El alto nivel del agua en rutas principales se debe a los fuertes aguaceros y la poca capacidad de los sistemas de alcantarilla. Transitar por rutas de esta manera no solo provoca daños en los vehículos, sino que se corre el riesgo de generar accidentes de tránsito, principalmente porque se reduce la capacidad de frenado en los automotores. Señores conductores, usuarios de la vía, cuando hay un incremento pluvial en un sector determinado, con mucho más razón, debemos de tener la precaución, bajar la velocidad, aunque diga que 80, si voy a 60 o menos, es mejor para tratar de evitar alguna situación o un percance a la hora de frenar. Tenemos que tomar en cuenta el tipo de llantas, tenemos que tomar en cuenta la velocidad, el agua que está sobre la ruta, que se da el fenómeno de hidroplanamiento, que hace que el vehículo no responda de la menor forma posible a la hora de frenar cuando está seco. En carretera, los conductores están alertas a las vías con riesgo de paso por inundaciones. Reconocen que esto genera daños que luego requerirá de inversiones en las reparaciones. Y además, esto se suma a los múltiples daños que sufren los vehículos por la gran cantidad de huecos que tienen las carreteras. Lo jode mucho en todo, principalmente la suspensión, deja mucho hueco, no hace nada. Hay varias rutas que tienen desbordamientos de los ríos y ya no hay tránsito por esa área. Hando el compensador reventado, porque no lo vi, la lluvia, no se veía el hueco, me fui y tengo el compensador reventado. Es que es demasiado los daños que sufren los carros, rótulas, compensadores, una serie de cosas. Cuando empiezan esta época de lluvias, todo empeora y por supuesto que el carro es el que termina sufriendo. Todo está lleno de agua, inundado y todo, y uno ni siquiera ve los huecos cuando está lleno de agua. Ante el incremento en la cantidad de lluvias que se prevé para las próximas semanas, en el tránsito recomiendan a todos los conductores evitar transitar por rutas inundadas, sitios con árboles altos, laderas inestables o propensas a deslizamientos y principalmente aumentar las medidas de precaución. Le informó Cristin Hidalgo, Noticias Telediario.